Estamos muy contentos de contarles que estamos avanzando a toda marcha, ahora ya arrancamos las obras para el Transdicable. Que felicidad tan grande, estoy muy contenta con este proyecto, nos va a beneficiar a toda la cantidad de pueblo de la parte de arriba. Gracias a Dios ahorita nuestro alcalde Peñalosa hace realidad esto y va a ser en tiempo récord. Porque no solamente queremos hacer el cable, no solamente queremos hacer las cuatro estaciones y los pilones, sino toda una serie de obras de mejoramiento de espacio público, de mejoramiento del entorno, parques, jardines sociales, a lo largo de la ruta del Transdicable a la parte alta de Ciudad Bolívar. Y gracias a esta administración del doctor Enrique Peñalosa, tiene todo el interés de apoyar este proyecto que nosotros tanto lo venimos pidiendo en de hace tiempo. Va a ser una tarifa igual a la de Transmilenio, donde la gente pueda pasar con el mismo tiquete durante un lapso de dos horas, por ejemplo. Cambiar todas las veces que necesite el cable al Transmilenio, el Transmilenio al cable, el Transmilenio al CIF, Transmilenio al Metro. Un sistema totalmente integrado a lo que esperamos entregar muy pronto. Y realmente estamos muy agradecidos con la administración de Bogotá, Bogotá para todos. Esperamos poner este cable en funcionamiento en abril del 2018.